En ese entonces, muy niño, le llamaba Aliocha, era su amigo, niño y demás. Cuando salió Yagor Fiestel por el fío, la suegra se alegró, había crecido en Europa, pidió que la nieta le leyera y dijo después, esto parece el alemán, y le gustará a la gente un libro en quechua, se preguntó. Y solía cantar la huífala, esto que seguramente escucharemos, eso dice la misma nieta de la suegra de Arriedas. Los veo aún, dice, recuerdo, José rasgueando su charango en el ocio de una feliz tarde, cantando suavemente guaynos que verán familiares, o si no también el estentóreo, huífala, huífala, de vez en cuando se lanzaba a bailar, José era como un niño más en la casa. ¿Y de dónde había recogido lo de huífala, José María? De Tango Bamba, en Cotabamba. Había recorrido lo que es la zona de Chagobacho, pero ¿quiénes están en Chagobacho? Los yanahuaras, los quechuos yanahuaras, casi colindante con los caneños del Cusco, que sus carnavales en el ticapallada de febrero son realmente metafóricos de amor y vida, o muerte simbólica y el rapto de mujeres. Entonces, José María era un hombre apasionado, de alta sensibilidad, con gran sentido de humor, hombre de pasiones. ¿Sabía distinguir acaso lo que es la pasión del amor? Debate que la antropología todavía no ha resuelto, salvo las sociedades tribales. Pero lo cierto es que a Ortiz a Alejandro, le contó alguna vez la historia de una bella mujer que cuando estaba soltero la encontró. Era una bella samba, formidable, fuerte y atractiva, de costumbres más que liberales. Fue una pasión fulgurante. En su entusiasmo le propuso ir lernas, juntos los dos. Partieron en tren a Bacho. José María se sentía enamorado y orgulloso de viajar con tan exuberante samba. Faltando unas estaciones, se quedó dormido. Cuando despertó habían llegado a Bacho, pero su compañera había desaparecido y su billetera también. Problema para regresar. Era elegante, siempre bien vestido, siempre en palabras de Alejandro Ortiz, que aterrió la gentileza de darlos los datos y los testimonios complementarios. Tenía buena presencia, dice Alejandro, y bastante éxito con las mujeres. Gozó en vida un indiscutible reconocimiento intelectual. Estuvo en el Valle del Mantaro, claro. Estuvo al lado de Sergio Quijalajara, el gran estudioso de pastores, canciones regaladas de pastores. Estuvo en el Valle del Mantaro y se enamoró pronto de una apatina, que por obvias razones no vamos a dar el nombre en tanto vive ella, pero que Carmen María Pinilla decía que tenía una hija, y fue muy sonado este caso. Perdónenlo de primera persona, pero yo le insistía y le decía, no tiene ninguna hija. Entonces le dice, ¿por qué te vas? Le dije, estas son las grabaciones que demuestran que no tenía hija, la luna. Y le enseñé y le mostré y le hice una copia de las grabaciones que Sergio Quijalajara tuvo a bien hacerle cuando yo, muchacho, lo acompañaba. Además, tuve la suerte de publicarse su trilogía de adolescente. Sergio Quijalajara tenía comunicación permanente con él y en algún momento esta profesora le dice, oye, estoy en camino a la gravidez, y José María Riedas no le contestaba. Y le manda una carta a Sergio y le dice, Sergio, dile a tal persona que no moleste, que bien sabes tú, Sergio, que yo no puedo tener hijos. Y en efecto, esto ha pasado y hoy se sabe que quedó o se le mereció esta noticia. Entonces era un hombre muy sensible. Viaja a Chile enero de 62 y, como ser humano, solía decirse que no tiene el reconocimiento de los demás. Asunto que, parece, conlleva con su mal porque no es que era frágil, sino que él creía no tener el reconocimiento de los demás. O, a decir de los que lo conocieron, fingía una modestia permanente y en su forma tan sincera uno le creía todo, como aquello de que no habló hasta los seis o siete años y su lengua materna fue el quechua. Cuando Ronald Fornes, en base a los estudios de la estructura de sus novelas y su producción, ha demostrado que no era tan así. Pero es así la vida. Uno sensibiliza y hay autodefiniciones o autobiografías de acuerdo a cómo, a qué mensaje quieres dar. Lo cierto es que él escribe textualmente, José María Reguera se dice, he sido invitada por un grupo de gente donde sale a luz una joven. Esas invitaciones confirman la principal esperanza que usted le dice, me ha devuelto, intereso todavía. Una de las jóvenes me dijo que yo era tierno y patético, es decir, que en Chile uno puede ser amado por el espíritu. Aquí eso es muy raro, dice, porque escribe del Perú. Y esa joven solo me oyó cantar en quechua, canto con el patetismo y la ternura de los quechua. La fe en el quechua, entonces, en sus cantos y en sus recuerdos, lejos de martirizarlo, lo había convertido en un alma de síncrasis al lado de lo nuevo. José María Reguera se encuentra en Chile la sensibilidad no solo en estas expresiones, sino en Roberto Parra. Roberto Parra, que es hermano de Nicanor, también de Violeta. Roberto Parra era un hombre que vivía en la Reina y se dedicaba a tocar la cueca en los prostíbulos más pobres de Chile. Lo dice el mismo Orguedas. Pero tenía una vinculación entrañable porque dice, conversábamos, él le contaba la vida de los prostíbulos y yo le contaba cuentos de monstruos y de aparecidos que es muy fuerte. Amigos, una forma misteriosa de ser feliz. Esa definición de la amistad, diríamos hasta filosófica, de señalar que, amigos, una forma misteriosa de ser feliz, porque el amigo no te pide nada, hasta en el amor de pareja, tú das y recibes seguramente misteriosa complacencia, pero en la amistad del amigo no hay nada sino ese misterio. Por eso, amigo, una forma misteriosa de ser feliz. Y quiero dar un agradecimiento especial a Víctor Medina, que ya no nos acompaña. Él era decano de las facultades sociales y tuvo a mí en nominarme para presentar el libro que traía Don Roberto Parra, que se llamaba Carmela Buenagente. ¿Qué había logrado Don Roberto Parra? Había logrado componer décimas en base al lenguaje de prostíbulos, para decir que también en esos lugares en los que la sociedad, quien sabe, refunde del color rosa y sumerge en el olvido, hay también estructura poética en los vecinos. Pero Arguenas también es universal. No solo se quedó aquí, Arguenas viajó mucho, va a estar en Estados Unidos, va a estar en Francia varias veces.